Como vivo fuera de España, veo las elecciones en las distintas comunidades autónomas con una enorme alegría. A lo mejor aquí, en España, los ciudadanos de otras comunidades están un poco aburridos y las televisiones insisten mucho y en las tertulias insisten mucho, pero a mí me parece magnífico que cada territorio, desde su personalidad y desde su cultura, se exprese. Y como nunca me parecen que hay demasiadas elecciones, porque viví mucho tiempo sin que hubiera ninguna elección, estoy contenta. España una grande y libre, no me la creí nunca, entre otras cosas porque me habían hablado de los reinos de España y siempre pensé que España era múltiple y lo estoy viendo y la tensión política, la tensión electoral, me parece una señal de democracia y de salud. Me parece que es complicado para el gobierno, claro que sí, para los gobernantes, claro que les da muchos dolores de cabeza y claro que cansa a los ciudadanos, pero es positivo porque se avanza en estas negociaciones y en esta tensión, nos permite estar vivos. A mí me dio mucha pena que no se aprovechara la ocasión este año cuando se hizo el Ministerio de Cultura, mi propuesta y la hice, la fui lanzando como viento por el agua, que se llamara Ministerio de las Culturas. Nadie me hizo caso, claro, pero por lo menos lo dije. ¿Dónde está Europa? La verdad es que está un poquito perdida en el ámbito internacional. Europa, de donde partió de Grecia y de Roma, del derecho, la filosofía, donde está Europa, no sé. Creo que es una obligación moral, es un deber cívico el participar en las elecciones europeas, en votar como locos y en tener un buen Parlamento Europeo que le pare los pies a las fuerzas del mal que actúan, imponen determinados códigos que se aprueban en el Parlamento Europeo y que luego vienen a las naciones y las naciones tienen que asumirlos. Fuera de España, en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y, por supuesto, en Portugal, donde vivo, la imagen que se tiene del gobierno de España es que es un gobierno valiente, que por usar el similtaurino que sabe coger el toro por los cuernos. Y hay demasiada frivolidad y demasiado consignismo repetido una y otra vez para evitar precisamente eso, que se siga la línea de avances sociales. El momento cultural de España a lo mejor no es tan llamativo como fue en los años 80 y se hablaba de España y de la movida y de la erupción de una serie de creadores. Sin embargo, hay una base de una serie de gente que están ahí, que son como termitas, están moviendo la madera y están actuando. Yo considero que la cultura está bien. Me preocupa más la universidad. No tiene la fuerza iniciática de entender el mundo, de discutir. Ahora mismo ni estudiantes ni profesores están abriendo caminos de reflexión. No se publicarían de esta manera en Portugal noticias relacionadas con la familia de un primer ministro, como se han publicado en España, sabiendo desde muy a primera hora que el nombre de Begoña correspondía a otra persona y con otras funciones. Se siguió dando vueltas y se sigue dejando caer en las tertulias para que las personas estén. Esa falta de respeto tan grande con los espectadores y con los lectores no se comete tanto en otros países. Desde luego, en el país que más conozco que es Portugal no se haría. Tenemos que celebrar porque nos ha dado muchas satisfacciones Infolibre en el sentido de haber destapado asuntos que estando y siendo otros medios no contaban. Infolibre ha puesto en evidencia fallos del sistema. No los ha hecho para escandalizar o para matar, los ha hecho para que la sociedad sea mejor. Si queremos una reflexión seria, sosegada, que nos aporte noticias, que nos una a otras reflexiones y a otros pensamientos de otros países europeos, venimos a Infolibre. Confío muchísimo en los seres humanos. He visto momentos de una enorme belleza porque seres humanos se han juntado y han conseguido cambiar el curso de las cosas. Eso lo decía José Saramago. Cada ciudadano es una superpotencia. Entonces es que no somos conscientes de la potencia que cada uno de nosotros tenemos. Yo no sé si las voces morales que hay en el mundo, que son muy pocas lamentablemente, voces con nombre y apellido, como pueden ser el secretario general de la ONU o el papa, han hecho todo lo posible. Qué bueno sería que el papa con su edad y con sus achaques o Antonio no es estadística, son seres humanos con nombre y apellido y son vidas cortadas que se representan en ese niño, huyendo de un bombardeo en el sur, diciendo que él ya se quería ir para su casa, su casa, que ya no existe porque está en el norte. Entonces ese niño queriendo irse para su casa es lo más lúcido que he oído en estos tiempos de descalabro moral y de descalabro físico.